El día de hoy vas a aprender a preparar helados caseros de distintos sabores y con solo 3 ingredientes Y te aseguro que el día de hoy encontrarás tu nuevo helado favorito Seguro que a muchos de ustedes les gustan los chocolates como estos O de repente les gustan las galletas a base de chocolate Pueden ser Oreos o de cualquier marca ¿Y qué les parece si ahora convertimos estos chocolates en helado? Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a comenzar preparando la base de helado Que va a ser la que nos va a permitir mezclarla con nuestros chocolates y darle el sabor definitivo Vas a poder hacerlo con cualquier galleta que tenga chocolate O por así decirlo un chocolate como estos de aquí que vienen rellenos O de repente un chocolate con maní Cualquier tipo de chocolate vas a poder prepararle un helado Así que vamos a comenzar Vamos a empezar preparando el helado de olio Para lo cual vamos a abrir este empaque Aquí tenemos 16 galletas que es la que vamos a utilizar También puede ser de cualquier otro tipo de galleta Y aquí simplemente vamos a despedazar las todas Y al final de todas las galletas hemos apartado aquí unas 4 Que van a ser las que vamos a utilizar para machacarlas un poquito más Que esta vez se integren un poco más con el helado Para poderlas triturarlas bien vamos a retirar la cremita que hay acá La separamos y ahora simplemente con el cuchillo vamos a triturarlas toda la galleta También podemos ayudarnos de un monostero Como puedes ver aquí ya tenemos ya molida toda nuestra galleta que hayamos separado Así que vamos a reservarlo en un bol Y aquí tenemos lo que habíamos partido en pedazos más grandes Para poder así encontrar unos pedacitos de la galleta mientras comemos Esto también vamos a reservarlo Y lo que nos quedó es el relleno también podemos reservarlo para también echárselo Y ahora con los chocolates simplemente vamos a picarlo nada más Con ayuda de un cuchillo lo picamos en cuadraditos chiquitos Vamos a reservarlo todos en un bol Ahora para preparar la base del helado vamos a utilizar la crema de leche que aquí yo he comprado He comprado en bolsa la marca no es lo que importa Puede ser de cualquier marca de tu preferencia De preferencia use crema de leche en bolsa ya que de esta manera también sale más económico que comprarlo en lata Con esta misma es la que se prepara la crema chantilly Muy bien aquí tenemos un bol grande que le hemos metido a la refrigeradora previamente a unos 5 minutos En la parte de la congeladora para que esté bien frío Para que de esta manera no se nos vaya a cortar la crema de leche que vamos a utilizar Y también la crema de leche la hemos metido a la congeladora una media hora a una hora No es necesario demasiado tiempo simplemente que esté bien fría para el momento que vamos a utilizarlo Y vamos a añadirlo acá Para esta receta vamos a utilizar 2 tazas de crema de leche Como vamos a hacer 2 sabores vamos a estar utilizando esa cantidad de 2 tazas Podemos utilizar simplemente una taza para un sabor y para la cantidad de galleta y de chocolate que estamos haciendo Ahora aquí tenemos una batidora a la cual también las varillas le hemos metido un momento en la refrigeradora Para que también estén bien frías Y ahora a velocidad máxima vamos a batirlo a esto más o menos unos 5 minutos O hasta que ya haya doblado su tamaño Muy bien amigos ya hemos logrado la consistencia deseada Como pueden ver está bien consistente Ya nos ha quedado como una crema chandilli Y a este punto dejamos ya de batir Vamos a retirar el exceso que se nos haya quedado en las varillas Esta crema es la que nos va a permitir que nuestros helados queden bien cremosos Así que es importante que lo batamos bien hasta esta consistencia Ahora bien de aquí vamos a hacer 2 sabores así que vamos a separarlo a la mitad Y vamos a pasarlo a otro bol Aquí tenemos el bol donde vamos a preparar el helado de galleta Oreo Y aquí le vamos a añadir la leche condensada que es una media taza de medida La mitad de lo que utilizamos para la crema de leche Y ahora simplemente vamos a incorporar con movimientos envolventes de esta forma Como puedes ver de esta manera para que no perdamos el aire Que conseguimos la cremosidad de nuestra crema de leche que habíamos batido Porque si no se nos va a volver líquido Y eso no queremos ya que vamos a perder la cremosidad de nuestra mezcla del helado Muy bien, ya hemos mezclado muy bien Y aquí tenemos nuestra mezcla base para helado Prácticamente esto ya es nuestro helado Simplemente que no tiene ningún sabor Simplemente aquí el sabor es por así decirlo neutro Tenemos la leche condensada y la crema de leche muy bien incorporadas aquí Aquí nos podemos poner creativos y ya podemos hacer cualquier tipo de helado con esta crema base Aquí podemos añadirle vainilla y tenemos un helado de vainilla Podemos echarle chispa de chocolate Podemos echarle galleta, como en este caso vamos a preparar la de Oreo O podemos ponerle chocolates, diferentes cosas podemos hacer con esta crema O incluso podemos hacer helados de fruta Hace una semana les enseñé ahí en un video como preparamos helados de fruta Te voy a dejar el video aquí en una tarjetita Que prácticamente es lo mismo hasta aquí y simplemente aquí le añadimos la fruta Y si quieres ver cómo preparar ese helado de fruta Ahí con pulpa de fruta les enseño en ese video Así que aquí es cosa de echar nuestra mente a volar Y obviamente los chocolates o dulces que nos gustan a nosotros En este caso estamos preparando la de galleta Oreo Y voy a echar aquí toda la galleta que teníamos triturada Y vamos a mezclarlo con movimientos envolventes ¿Qué te está pareciendo esta receta? ¿Verdad? Que es bastante práctica Déjamelo saber en los comentarios ¿Qué helado vas a preparar? ¿Qué dulce te gusta a ti? Y según ese sabor puedes preparar cualquier helado que se te andoje Como podemos ver ya la tenemos bien incorporada Y ahora sí vamos a añadir el resto de nuestra galleta que estaba troceada en pedacitos Aquí también tengo la parte del relleno que nos sobró También esto vamos a mezclarlo también Y vamos a añadirle todos nuestros pedacitos de galletas Y vamos a incorporarlo muy bien Muy bien, una vez que ya lo tengamos muy bien incorporado Toda nuestra mezcla del helado de Oreo Vamos a pasarlo ahora en un tupper De preferencia que este envase sea tupper, ¿no? O sea que tenga una tapa Para que de esta manera no se nos vaya a cristalizar Ni tampoco la parte de encima se nos vaya a secar Así que vamos a llevar este helado a la congeladora Por aproximadamente unas 6 horas O de preferencia de un día para otro Para el helado que vamos a hacer de sabor de chocolate En este caso vamos a utilizar kit Vamos a hacer la siguiente preparación Aquí en un bol aparte tengo media taza de leche condensada Y para darle sabor a chocolate a nuestra base de helado Vamos a añadirle cocoa o chocolate en polvo Prácticamente puede ser de cualquier marca De cualquier tipo Es importante que sea cacao en polvo instantáneo Y vamos a mezclarlo muy bien ¿Qué cantidad? Va a depender de cuán chocolatoso quieres que salga el helado Vamos a mezclarlo muy bien Hasta que se incorpore por completo Es importante que el chocolate en polvo O la cocoa que vamos a utilizar También no tenga azúcar Ya que de esta manera no vaya a quedar demasiado dulce Ya que aquí tenemos la leche condensada Que ya es dulce No queremos pasarnos de dulce Así que es importante que no tenga azúcar añadida Aquí como vemos tiene un color muy bonito Simplemente aquí vamos a añadirle un poquito más Más o menos estoy echando aquí unas 4 cucharaditas Y vamos a incorporarlo muy bien Y esta mezcla de chocolate se la vamos a añadir A nuestra crema de leche que teníamos batida Y ahora simplemente nos queda mezclar Importante ahora que vamos a mezclar Lo hagamos de esta manera Vamos a hacer movimientos envolventes Movimientos circulares envolventes Si tenemos una lengua pastelera Que se utiliza para este tipo de mezclas También podemos utilizarla O simplemente con una cuchara Lo importante es que hagamos este tipo de movimientos Para que de esta manera no perdamos Toda la cremosidad que logramos batiendo Nuestra crema de leche Si no vamos a perder la cremosidad de nuestro helado Muy bien como ya puedes ver aquí Ya tenemos bien incorporado Nuestra mezcla de helado de chocolate Y simplemente vamos a añadir aquí Nuestros pedacitos que habíamos partido Del kit Como les mencioné podemos utilizar cualquier tipo de chocolate Y simplemente lo incorporamos con movimientos envolventes Muy importante Para no perder la cremosidad de nuestro helado Como puedes ver ya tenemos muy bien incorporado ya el helado Ahora simplemente vamos a pasarlo a un envase transparente Para llevarlo a la refrigeradora Importante que sea tupper Para que tenga una tapa Y de esta manera no se lo vaya a secar por la parte de arriba Si en caso no tuviera tapa el envase Simplemente vamos a cubrirlo con film Bien pegado a la parte del helado Para que de esta manera no se nos vaya a cristalizar Ni secar tampoco Y ahora esto vamos a llevarlo a la congeladora Por aproximadamente unas 6 horas Pero de preferencia lo dejamos de un día para otro Obviamente no he utilizado toda la crema de leche que compré Que era en total cerca de un litro 946 mililitros He utilizado solamente la mitad Así que aquí puedo hacer 12 helados más Así que si quieres ver que otros helados a mi se me ocurre preparar Para que también tengas ideas No olvides seguirme en TikTok y en Instagram Donde voy a estar colgando fotos y videos De que helados voy a preparar Muy bien ya tenemos aquí ya congelado nuestro helado Lo hemos dejado de un día para otro Y también ya lo hemos dejado reposar un momentito Fuera de la congeladora Para poder sacarle el helado que no esté muy duro Así que vamos a utilizar acá una cuchara Especial para sacar helados Hacemos una bolita de helado Y simplemente ahora en el envase Donde vamos a servirlo Presionamos Simplemente para decorar ponemos el chocolate Y también compré barquillos Así que le voy a poner Mira nomás que rico se ve este helado Se ve súper cremoso Y ahora sí ya me está haciendo agua la boca Vamos a probarlo Realmente la batida valió la pena Ha quedado súper cremoso Por aquí tenemos el dulce que le habíamos incluido Que es el kick Vamos a probarlo Ahora vamos a proceder a servir el helado de olio Y de igual manera vamos a utilizar la cuchara especial para sacar helados Obviamente que ya lavada Para no combinar el sabor El anterior helado Y vamos a de esta manera hacer bolitas Mira que cremoso se ve Mira lo ponemos aquí encima Presionamos para que salga la bola Y ahí la tenemos Vamos a seguir poniendo las demás bolas Y finalizamos poniendo la última bola Y ahora simplemente para decorar Vamos a poner aquí de decoración una galleta olio Y también podemos decorar con barquillos aquí a un lado Ahora sí llegó la hora de probar el helado de olio Se ve súper cremoso Y súper rico Vamos a probarlo Si este video te ha gustado No olvides dejarme un like Que me apoyas un montón Y si quieres ver más recetas como estas No olvides de suscribirte Y activar en la campanita de notificaciones Que ahí lo puedes ver Le das click Y te va a salir todas las notificaciones Activa ahí todas las notificaciones Para que YouTube te esté avisando Cada vez que estemos subiendo un nuevo video Espero te animes a preparar esta receta Y poder hacer el helado que tú desees De cualquier sabor de los dulces que tú prefieras Me puedes encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook Como al estilo peruano Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final de este video Ahora sí yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video